Desde la tribuna del Senado, Napoleón Gómez Urrutia advirtió que la nueva transformación laboral del país requiere que sean eliminadas y canceladas todas las prácticas de agresión violentas y de represión en contra de los trabajadores. Este nuevo Estado que estamos promoviendo de reformas y cambios para que verdaderamente haya democracia sindical y respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores no es la importancia de un sector, es un derecho universal de los trabajadores que no tienen empresas, gobiernos, ni mucho menos entidades u organizaciones charras y traidoras que utilizan a su favor con intereses personales o políticos o de manera represiva y caciquil, externó el senador de Morena. A nadie le conviene la desaceleración económica, Miguel Ángel Mancera, se requiere de un nuevo sindicalismo, moderno, visionario, que recoja la preocupación de los trabajadores, que responda a sus intereses legítimos y no de empresas o grupos políticos de cualquier índole, refrendó Gómez Urrutia. El líder minero subió a tribuna para presentar un punto de acuerdo, que fue aprobado, para que el Senado condene enérgicamente el ataque premeditado y cobarde realizado. En las instalaciones de la empresa Arneses y Accesorios SDR LDCV, del pasado noviembre de 29, en Ciudad Aguña, Coahuila. Posteriormente, Gómez Urrutia relató que en Michoacán trabajadores de salud fueron hostigados, reprimidos y despedidos arbitrariamente. E insistió, en que esa política es con la que se tiene que luchar y cambiar.